Música 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 Ay, tram, tram, treiro Tram, tram, treiro Tray, treiro, treiro Que con el tram, 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 treiro Le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, le, lo, no Y esta Esta farruca se muere de cero Sin sentimiento mal, porque ni siquiera quiere Que a mí me despeine el viento De peinar el viento De tu lado no me voy más Mientras que yo tenga viento I don't know how De separar Marroca Mi gloria es verte bailar Báilame malena Es al aire tu a tu pena Tira lejos la cadena Y olvida tu sin razón Mira el cariño que te tengo desde niño Yo te quiero más que a nadie en este mundo Que con el tan, 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 pero Tan, tan, pero Tan, tan, tan Que con el tan, 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 pero Ay, pero, pero, ay, pero no Que con el tan, 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 pero Báilame el barruco de la barruca Tan, 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 pero Tan, 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 pero De marcha, theatre Tira, te mira Bien. 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 Bien.